Ya le regalaron su bonice de mango Hasta ya Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda Estamos con un video algo diferente Ya que el día de hoy por primera vez en la historia de mi canal Voy a estar reaccionando a memes de Free Fire Así es banda Ya saben que dejen su like y suscríbanse Si les gustan este tipo de videos Díganmelo porque puede ser que haga más videos Con más memes y así banda Porque pues está cagado ver los memes La neta güey Está muy cagado Estaba viendo algunos memes hace rato de Free Fire Y pues dije voy a hacer un video Vamos a verlos acá en conjunto Para que ustedes también se diviertan Y todo eso banda Meta de 500 super likes en este video Y bueno banda Y bueno banda Aquí está el primero que Bueno no sé por qué ese gato me da tanta risa güey Quiero que me digan en los comentarios Si cuando haga este tipo de videos Quieren que yo lea el meme Pero bueno güey La verdad este está muy bueno güey O sea este meme Ese por el que me dieron ganas de hacer este video güey La verdad No sé dónde esté ese carro Porque se ve que es como una atracción De una feria o así güey Pero vean Vean qué pedo güey O sea No sé quién hizo eso güey Le tuvieron que haber metido una demanda o algo Porque Cuando te encuentras con tu amigo Que se bajó en pic Le voy a poner Me entristece güey Ya le regalaron su bonice de mango Ah este ya Este ya sé por qué güey Es por lo de las Las balas láser güey De cuando estaba el evento de Alok Este sí me gustó Este sí me gustó güey Me encanta Me encanta Güey qué pedo Porque está como al revés güey El personaje Te voy a hacer picadillo Esto no se veía así ¿verdad? Yo no sé Tú dime Así de agresivo me pongo cuando matan a mi dúo favorito Qué pedo güey ¿Por qué? Porque soy malo y esta es mi pandilla Tranquilo yo hice algo peor que eso ¿Qué hiciste? Bueno estás jugando bien Agustín Y un men quiere duelo a machete What the fuck brother Está bueno le doy un me asombra Pozo de los deseos Deseo que los hombres me busquen como locos World series Ya no juego con palatinos Porque ya soy heroico Ay qué nervio ya estoy practicando Bueno tu amigo el manco te invita a jugar clasificatoria Que venga un paramédico No veo Yo y mi dúo fiel Jaja huevo güey Un clásico ¿En qué dispositivo juegas Free Fire? Déjenme en los comentarios en qué juegan ustedes al Free Fire Si juegan en PC En celular O en tablet güey Díganmelo ahí en los comentarios Para saber ¿ok? Para saber en qué juegan Jaja Bro allá hay enemigos No dispares Que estamos con poca vida Imbécil Te crees muy gracioso Güey un clásico la neta eh Cuando el enemigo te ganó el arma Pero Que se armen los pinches chingadasas Apenas caes en mil Oh güey Esto está bueno eh Está viendo tiramemes este video güey Se identificará güey Con este meme Y más cuando estamos en directo jugando güey Fue horrible Fue horrible Y bueno pues quiero mandar un gran saludo a Cyborg Gamer A el Hola penche putita A el malcriado A JuanKaiGo Y a Ruso69 Que es nuevo patrocinador de el canal Muchísimas gracias Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Eh Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como Un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso Vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Elaborado con huevos de gallinas camperas Jaja What the fuck Aquí no hacemos esas cosas Güey Esto está muy bueno Esto está muy bueno Esto sí Esto sí me Le doy Me encanta güey Este está bueno gente P20 P30 La P90 mijo La maravillosa jugada Cuando matan a tu amigo el pro No llévame a mi que soy manco Güey Me están gustando los memes de esta página de Belaneta Se la recomiendo Están buenas Cuando el que no puede hablar Empieza a golpear con el machete O la sartén Debe haber un mensaje oculto en algún lado Esperando que tu amigo se ponga al lado del barril Para explotárselo Jaja Que malvado güey Los enemigos Yo y mi compa el manco Cuando tu compa te dice que lo dejó a un tiro Y le descargas el cartucho y no muere Mate un heroico Güey que pedo El chango con su iphone Güey Wtf Tenemos tecnología Que no me llamo lanzapapas Mi nombre es M79 El lanzapapas Me entristece güey Me entristece güey La neta Está muy triste Pobre Pobre lanzapapas Si no me quisiste cuando estaba así No me busques Ahora que estoy así Es verdad Bueno haces 15 kills Pero en clásico Cuando llamas a tu amigo heroico Para que te ayude a subir 10 partidas después Estas bien pendejo Bien pendejo Uy está muy buena esta comparación De Hulk y del Shrek Chaleco nivel 5 Confirmado Uy güey Hoy la trituradora Se va a enfrentar A unos de los rivales Más duros Los móviles Nokia Reconocidos mundialmente Por su extrema resistencia Concretamente El modelo 6170 ¿Cuál es la mejor arma de Free Fire? Golosa AWM El carro negro Se vuelve a partir tu madre Y M249 Yo la M249 banda La verdad es que no No la suelo usar mucho De hecho no la uso En realidad O sea Pero dicen que Que es buena arma ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo eso? ¿Cómo le apodas? Lanzapapas Lanzaranadas Lanzapedos Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Lanzapedos Porque cada vez que me matan Con esa Se me sale uno El sueño de muchos Y el mío Güey la neta estoy de acuerdo Para empezar lo más importante Es la mentalidad La mentalidad con la que afrontas El objetivo que tú quieres cumplir Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo ¿Me entiendes? Sí, entiendo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo Realízalo Punto Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Hoy llego a heroico El bromas Yo viendo como el que le dije manco Se baja a dos escuadras Y me cura Fue un espectáculo Impresionante ¿Ya iba a sacar la MP40 Y a la madre? Güey, qué pedo Necesito uno de esos Está muy cagado El platino que hace escuadra Con diamantes Y heroicos No seas mamón Y bueno banda Por aquí voy a ir dejando el video De el día de hoy Quiero decirles Antes que nada De que voy a seguir A lo mejor grabando esta serie Y si lo sigo haciendo Pues pasenme sus memes De Free Fire Me los pueden pasar Por mi página de Facebook Que la van a tener ahí En la descripción Por si quieren pasarme memes Lo reaccionaré En un futuro video Y les dejaré los créditos Y todo eso De su meme Si ustedes los hicieron Para que Pues vayan Y dejen ahí Su meme O lo que sea En mi página Creo que pueden ahí Dejarlo en una publicación Si no me equivoco O me lo pasan Por un mensaje igual Y los estaré viendo Para que en un futuro video Reaccione a memes De suscriptores De Free Fire Así que bueno Dejen su like Vamos a por esos 500 Como les decía Gracias por el apoyo Por esos 500 likes Nos vemos Hasta la próxima Díganme qué tal Qué opinan de los memes Si quieren que sigamos subiendo más Si tienen alguna página Que suba buenos memes Si suban bastantes También pasenmela Para poder ver Memes acá Que estén Que estén chidos Y que podamos reaccionar En un futuro video Nos vemos Hasta la próxima banda Se cuidan Y adiós Chao No pasé batalla Mi gente No pasé En Free Fire Güey A la bestia Boludos Pero qué me estás contando Ya sabes que yo soy Chacón Men Y siempre duro Men Pase el lead Gente Me lo voy a comprar Me ajusta Güey Tengo 700 diamantes Ya ocupo recargar Me voy a meter Una membresía Ya Y pues tenemos El no pase Batalla Banda Va a tener Oh Esta skin Güey Oye Está chida Está chida Güey La verdad A ver La skin De mujer No está tan mal Está medio raro Porque es como Como de ninjas Pero a la vez Futurista Me compré El pase de batalla Sin ver lo que traía Güey A lo güey Pero creo que no hice Mal compra A la gente que me mande Una foto En instagram Con las notificaciones Activadas Le voy a mandar Saludos En un próximo video Gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!